Ya es hora familia, estamos al aire y esto que comienza con El que piensa, pierde Buenas tardes familia, ya tenemos listos nuestro primer versus Así que comenzamos, atentos a la categoría, empieza mi cobrator Atento, recuerda que no tienes conteo, ¿bueno? Sí La categoría es accesorios para mujer Pijama, collar, bermuda, aretas, ropa Bueno, ahí toca, o sea, pijama, bermuda y ropa O sea, es como unisex Eso es ropa Pero son accesorios Accesorios es lo otro, aretas Hey, Tor, es que me toca, hermano, es que yo soy el padrino de los leones, hermano Yo qué hago, yo te quiero mucho, Tor Yo qué hago, hermanome Sabes que yo también te quiero mucho Bueno Ian Sí, hola, mi José Atención, papá, atención Perdón Accesorios para caballero Cadena, collar, reloj, anillo, gorra, boina Eso es otra cosa Pues se puso esa boina Punto para leones Y adivinen qué Eso, Ian Ponquetazo para Thor Ay, Torcito, me, qué hacemos, hermano, me, qué cosa, me, venite para los leones, me, y ya, y te defiendo, que qué hacemos Uno de los accesorios de Guerreros es este ponquetazo en 3, 2, 1, opa Y eso que se le iba yendo como torcido ese ponquetazo Bien, Ian, ¿quiere otra? Oye, está como sugiriendo ¿Quiere más? ¿Pero otra rota o quieres otro ponquetazo? Otra revanchita, creo, parece Ay, hoy están así, claro, y es que no es para menos, tenemos muchas cosas por resolver, familia, les mandamos un abrazo enorme O sea, mira, más o menos, Camilo, 50 más 60 más 40, que no sabemos de ayer Estamos en 190 puntos en juego hoy día, no, hombre Así suavecito Ay, ay, ay Nueva ronda preparada, señoritas, y ustedes en casa ¿Con quién vamos? Aquí comienza Vanessa Vanessa No te escuché José, aquí, aquí, aquí estoy Ahora sí, eso, ¿cómo es la Rosalía? La Rosalía Eso, bien Cantantes de música vallenata Diomedes Díaz, Lozuleta, Jorge Celedón Diomedes, Lozuleta y Jorge Celedón, bien, bueno, tres Importante, bien Albita, escúchame Cantantes de música ranchera Vicente Fernández, eh, ay, no, Cris, morí Ay, no Pues va a morir con un poquetazo Difícil la categoría No, Cris, yo no escucho ranchera nunca ¿Cómo? No, y es más difícil, la verdad, que no están Claro, imagínate No están cercano, pero bueno Punto Para Leones Para Leones Sí, pero estaba Antonio Aguilar Pepe Aguilar Alejandro Fernández Vicente Fernández Pedro Infante ¿Quién más? Pues la lista puede ser larga Pero claro, si a muchos les pasa como Alba Que no saben A Teto se acaba en Tres, dos, uno Ay, ay, ay Cómo le quedó No solo el ojo, miren la carita Buen refriegue por este lado Hay castigo para el que pierde A todos los que llegan, bienvenidos Súbanle el volumen a su televisor Ya estamos en vivo y en directo a través del Canal 1 Con Guerreros Cobras versus Leones Vamos con otra ronda y otra categoría Atentos Comienzan los Leones Los Leones, ¿no? Señor Otro Nombres Nombres Que empiezan por la letra J Jorge, Jerónimo, Hernando Girimeo, Felipe O Ginay Hermano, y José, y Juan ¿Qué? No me pa' feo Felipe, hijo ¿Y qué es Girimeo? Ginay, ¿de dónde me sacas eso? Bueno, y lo peor es que pueden existir Claro Ah, bueno En Curitiba hay un señor que tiene una cuara pedia que se llama Jelipe Pues yo no sé si Jelipe, pero Girinei, y quién sabe, debe haber algún Girinei que se reporte Panterita Ahí voy, mi manita Escúchame, recuerda que no hay conteo, tú empiezas de una vez Nombres Nombres que empiezan por la letra P Beto Bernal Betista Tinomio Bestrudis Pues Pantera y punto para Leones Porque era la letra P de papá La P de poquetazo Yo escuché B No Yo dije P B, yo dije, yo escuché B Bueno, la próxima te digo una palabrita Me la embarraste B Ay, 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 Pantera No, si se lo pone bien Ahora sí no va a escuchar Porque si le entra lo digo P, Pantera Y aquí le manda Jelipe el de Curití Eso Tome, Jeroz Ay Bueno, ahí tiene su ponquetazo con P Ay, Pantera Esos errores, por Dios Hay que escuchar atentamente Es pensar rápido Poder decir la cantidad de aciertos posibles Dentro del tiempo que ustedes ven en pantalla Ocho segundos es el tiempo límite Prepárense, señoritas A ver, a ver ¿Quién está por ahí? ¡Angelo! Hola Hola, Cris Escúchame la categoría Objetos en una iglesia Sillas, mesas, cáliz El cura Ay, se le fue el tiempo Ay, ay, ay Aquí no hay aciertos para Angeta El cura Sí, bueno, clave Pero el cura no es un objeto No es un objeto Hay como floreros De muñequitos La cruz Confesionario, la cruz Camándulas, silios, velas Los santos Este rato no va a una Tatuas, monumentos Bueno Hostias, vino No, no, pero Tatiana Tranquila que yo Ni vienes que me vaya muy bien No, no, no Pero con que digas uno Ganamos el punto Objetos En un salón de clases Villa, mesa, tablero Y marcadores Eso Punto Y todo para Leones Eso Bueno Y que no se nos olvide Tati el ponquetazo Ay, Angeta Toca ponquetazo Vamos a ver si está amable o no En 3, 2, 1 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nada que hacer Vamos a ver entonces Dado para Leones ¿Cuánto sacarán? Atención al dado El dado dice ¡15! Bien Mis Leones 15 más 15 más ¿Cómo vamos, Cami? Pues José Arranca el programa Con este dado Cobras 1,310 Leones 1,355 Ahí vamos Ahí vamos Nos toca de a uno por uno Pero ahí vamos sumando Bien, muchachos Buen trabajo Bueno, pues es el momento De la actividad física De esa exigencia A la que estamos acostumbrados A la que Los chicos Tienen también acostumbrados A todos los televidentes Así que por favor Pónganse cómodos Porque vamos a empezar Mire, José ya está calentando ¿Será que el padrino Quiere competir? ¿Cómo? Pero no lo puedo retar En este juego Si hay una definición Lo reto Bueno Contra Danilo Que Danilo vaya por las cobras Y ahí quedamos más o menos Parejos Así que Cami Por favor denuncia Esto que se llama ¡Eh! Recruce Vamos en tres Dos Uno Esto es por relevos Y qué manera de cruzarse Miren eso Uno aquí Otro allá Van desenganchando Y cruzándose Pasa el uno Parece que no se recruzaron Ahí llegando Sale la pantera Más rápido Más rápido Teo Wow Toca la campana Sale el otro Rapidito La campana Le da la salida Al siguiente En este caso Son las damas Vamos a ver Cómo lo hacen Vamos Nati Vamos Nati Ya la engancha Alba pasa Se mete Sale Uy 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 Muy rápido Que van Tremenda Nati Eres tremenda Nati Bien Eso es verdad Alcanza Pero hay campana Para las cobras Muy bien Alba Bueno Creo Teo Que hubiera sido Una Un final bien reñido Donde tú hubieras Estaba un poco más rápido Teo Bueno Teo rápido La próxima ronda Buen trabajo Equipo Azul Tenemos el primer punto De este reto De absoluta velocidad Que vayan calentando Porque hoy Tenemos continuación Del supercircuito ayer Y tenemos otro por 60 puntos Y tenemos noticias Cami De todo lo que sucedió ayer Lo que empezaron a seguir El reto de 40 Que no se ha definido Porque me imagino que Que van a revisarlo No sé Como lo pedimos ayer Creo que sí ¿No Cami? Claro que sí Eso va a ser más adelante Por ahora Guerreros Cobras Leones En sus lugares Otra vez parejitas Uy Dinamita Bienvenida En 3 2 1 Va saliendo Pantera Fotro Rápido De un lado al otro Tienes que tomar el trapo Otra vez El recruce está ahí Van a llegar Se van a encontrar en el centro Pasa 1 Pasa 2 Pasa Llega Como Sin permiso Los toma Y ahora sí Vamos Fotro Vamos Fotro Eso Se lanza Se mete Llega Toca la campana Vamos Dina Vamos Dina Llega de nuevo Dinamita Vamos a ver Tiene que explotar Contra Alba ¿Oíste? ¿Y solo juega Alba o qué? Bueno Eso sí lo escuchan Lo escogen ellos Y Shalom Porque si no Llega Campana Para las Cobras Muy bien Alba Qué rápida Y a todos los que hicieron parte De este Relevo Qué gran equipo Segundo punto Yaya me faltó Yaya tienen cuatro mujeres Y León es cero Miren esto En qué falló Me parece que La cosa fue que Dina Se complicó En el desenganche Del trapito Y ahí perdió Segundos valiosos O si no Seguramente hubiera podido Quizás darle la pelea A Nea Campana A Alba Esto se llama El Recruce Familia En Guerreros Cobras vs Leones Vamos Cobras En tres Dos Uno El Recruce Va pasando el primero Toman el trapo Vamos rápido Ya llegaron sin problemas Lo van enganchando Pasa aquí Pasa allá Pasa un hexágono Va por el otro Eso Muy bien Duro Más rápido Entrando y saliendo Usted es de una Entrada por salida Ahora el turno Para las chicas Ya llegan ahí Con mucha velocidad Subiendo Descendiendo Entrando Con mucho cálculo Por Dios Eso Bien Nati Vamos Shalom Vamos velocidad Gran brinco Llega Toca Campana Y toca ya Sois Hace la salida Ahora son los que definen Los hombres Rápido Viene el Potro Viene el Pantera Entrando Viene el Galope Viene aquí Viene ahí Avanzando Llega Se lanza Con su poder Equino Y Campana Para Leones Para Leones Leones Bien muchachos Celebra lo amarillito Vamos muchachos Vamos manada Hay cosas que no convencen Otros que De pronto El acople Pero apenas arrancando Que calienten Muy bien Porque esos circuitos Que tenemos hoy Van a estar de ataque Si toda la semana Fue emocionante Ahora Un super circuito Por 60 puntos Ay Ay Vamos en 3 2 1 Va a hacer la salida Rápido El recluso está ahí Tienen que llegar Toma el trapo Más rápido Muy importante La velocidad aquí Del primero Porque es la ventaja De segundos Al menos Que le da Al siguiente Va llegando Ian Toca la campana Rápido Que va saliendo Ahí la tenemos Ahí Nati Alba Se van Con mucha velocidad Vamos Vamos Rápido Vamos Natalia Es tremenda Vamos Nati Se encuentran Se encuentran Recluso Toma Vamos Vamos Nati Va saliendo bien aquí Rápido Salta Tremenda Natalia Llegando parejitas Y ahora Les toca a ellos dos Viene Pantera Viene Potro Rápido Ingresando Pasa aquí Pasa allá Se mete Llega Sale Rápido Ahí está llegando La campana La campana Para las cobras Tremendo punto El que acabamos de ganar Cobras Hicimos un Gran trabajo en equipo Todos Absoluta velocidad Muy concentrados Y no cometimos errores Que era lo más importante La concentración Es clave aquí Sobre todo Para pasar Estos hexágonos Yo no sé cómo le hace Mucha velocidad Ingresando Y solo una pisada Que sirve A modo de trampolín Para salir Disparados Por el otro Esto continúa El recruce En guerreros Si Cami Continúa Y con noticias Si esta ronda La ganamos Las cobras Se terminará El juego Y lanzaremos El dado Y ya saben Si pasa lo contrario La competencia Continúa Vamos cobras En 3 2 1 Con mucha velocidad Haciendo la salida El recruce está ahí Toman el trapo Lo desenganchan Más rápido Parajitos hasta el momento Ahí van llegando Lo tienen que enganchar Hacer la salida Pasa uno Pasa el otro Se mete ahí Vamos rápido Mateo Por ahora Se torpezó Y está llegando Toca la campana Sigue avanzando Esto no se puede parar Thor quedó adolorido Y ahí Pues prefirió sobarse Ay, ay, ay Creo que El golpe fue fuerte Porque Thor No puede continuar Y eso que tiene protección Al parecer fue que En la Donde la rodilla La semilla Sí, creo que Dice que fue en la rodilla Al momento del ingresar El hexágono Mal cálculo en el salto Y obviamente El golpe con la estructura Notable Entendible a la vez Inmediatamente Nuestros Profesionales de EMI Se acercan a Thor Para preguntarle exactamente Qué fue lo que pasó Y qué tan fuerte fue el golpe Ojalá No sea nada grave Cami Porque No podemos Desistir de otro guerrero A estas alturas Pues Y no ha venido Ni siquiera Ovidio Eso es verdad Vamos a ver Lo que pasó aquí En qué momento Fue el golpe de Thor Aquí está Salta Llega Creo que fue en esta Aquí es donde Salta Ay, ay, ay En la rodilla derecha Y además Cae sobre ella Uy, qué dolor Claro Y él pensó Que podía seguir Pero no Miren ahí Salta Tropieza Y cae Con su propio peso En la estructura Bueno, pues en este momento El médico está revisando a Thor Y más adelante nos va a contar exactamente qué fue lo que pasó El mismo Thor nos puede dar Ese parte médico Claro que sí Pero vamos a continuar Como ven en sus pantallas Tres para las cobras Uno para los leones Continuamos En tres Dos Uno Esto se mantiene Vamos a ver Ahora en esta ronda ¿Qué pasará? Las cobras Acabarán Y podrán consolidar Ya este reto O los leones Sacarán la garra Y ganarán otro punto Bien, Potro Dale, dale Eso Toca la campana Casi al tiempo Ahora son las chicas Tienen que meterle velocidad Rápido, rápido Dale, dale, dale Sube, vaca Sube, vaca Muy bien, Shalom Muy bien, vamos Engancha Shalom Aprovecha segundos de ventaja Se mete Va saliendo Está llegando Wow Va saliendo rapidito Ahí viene ahí Vamos, Shalom Ahora sí toca la campana Muy bien Ahora la toca a Vanessa Rapidito va avanzando Vienen ahora los hombres Tienen que meterle más velocidad Se acomoda Pantera Dale Pantera, rápido Se mete, se sale Se mete, se sale Solito va en camino Aprovechando Viene aquí Viene, lo deja Toca la campana Hace la salida Ya viene muy rápido Prácticamente una vueltica Y ahí la tienen Ahora Salva La va metiendo Viene la mamba negra Viene aquí Con mucha velocidad Alba remata a Cami, ¿verdad? Va saliendo Viene Campana Y todo para las cobras Bien, equipo Ahí está este dado Ojalá que nos saquemos cinco Por favor, dadito Te lo pedimos Atención al dado El dado dice Cinco No te creo No, en serio que no No, no, no Hemos sido muy de malas Con este dado Infortunadamente para nuestro equipo Para las cobras Tanto que nos hemos esforzado Pero bueno Seguimos dando la pelea Yo no sé Como que me voy a tener que sentar Sobre ese dado Bueno, vamos a seguir jugando Y bajémosle un poquito Al nivel Porque recordemos Hay Definición Del Del circuito Por 50 puntos ayer El de 60 puntos de hoy Y podrían también repetir El de 40 O sea, hay mucho en juego Y es mejor que Que le bajemos Para que estén preparados Porque el remate De programa Va a ser tremendo Chicos Sí señor Por eso vamos a bajar Un poquito La adrenalina Y la velocidad A los retos Para pedirles A nuestros guerreros Que piensen Y analicen Bien sus respuestas Ustedes también pueden jugar Desde casa Así que por favor Cami Anuncia esto que se llama Bueno, atención Leones, comienzan ustedes Escuchen esta categoría Uy, voy a escuchar Respuestas raras allí Uy, ¿cuál es? Personas que nos regañan ¿Qué? En tres Dos Uno Uy Profesores Los profesores Siempre regañan No, solo ahí Cobras Pues Anonymous no Como no estudió La mamá ¿Cómo? Claro, la mamá El papá El papá Tres No, está Ahí está No, leones Tres Dos Uno Los jefes o directores de empresa El jefe ¿Y aquí qué tal el jefe? ¿Regañón? Susana regaña mucho Ah, pero ¿Será? Correcto Sí, sí, sí Correcto Ay, pobrecita Ya me toca porque usted Dos Uno La hermana mayor Uy, Jessica sí me regaña No, no Cobras Tres Un amigo Dos Una amiga El mejor amigo El mejor amigo, sí Pero que amigas, por Dios Sí, pues a veces Leones Tres Un verdadero amigo te regaña Dos El esposo, la esposa, la pareja Tatiana tiene al pobre Tevi regañadísimo Sí Tatiana mantiene regañando a Tevi Ah, no, ninguno tiene pareja No Cobras Tres Tíos Los tíos Los tíos regañan No, los tíos consienten Leones Los policías Policía Policía regaña Sí, pero depende de lo que hagan, ¿no? Cobras Ay, se porta mal Los abuelos Tres Los abuelos Correcto Hay unos que regañan No, Anonymous, ¿qué te pasó? Los abuelos, no Dos ¿Quién más? Uno Compadres ¿Cómo? Compadres El compadre regañón No, no, no Leones De Anonymous Tres Dos La suegra ¿Cómo? La suegra A Tevi lo tiene A Tevi se contó la historia No, pero mejor dicho Cobras Pobres Tres Dos Uno Hermanos ¿Qué? Hermanos Hermanos Correcto Nosotros dijimos que Tres Dos Uno Amigos Ya lo habían dicho ¿Qué dijeron la hermana mayor? Leones Tres ¿Novio o novia? ¿Novio o novia? No No Cobras Falta uno Y ese es más fácil Esposos Los esposos Ya lo dijeron No No, no, no está fácil Última oportunidad, Leones Tres El tío o la tía Ya la dijeron Ya los tíos nos regañan Última oportunidad, Cobras Tres Dos Uno Tiempo Adivinen ¿Quiénes eran? El padrino y la madrina Ay, agua Sí, yo sí lo regaño Yo iba a decir padrino Último segundo No No me arrepentí Y claro, ellos decían Pero nosotros dijimos No, dijeron la hermana mayor ¿Cómo le fue a ustedes en casa? Anonymous pone la categoría Por eso Anonymous dice Y es lo que él diga ¿Considirán o no? Ustedes jueguen en casa también, familia Tenemos muchas más categorías para ustedes Que se vayan preparando Afinen el oído Así que prepárense Cobras y Leones Y comienzan Cami Aquí comienzan las Cobras Atentos a la categoría En un partido de baloncesto Tres, dos, uno Tres ¿Se juega? Dos No ¿Se juega? Obvio, Babis Leones ¿Qué? No, chicos No Cobras Hay una pelota Hay una pelota Correcto ¿Hay jugadores? Tres ¿Jugadores? Correcto Arbitro Correcto Cancha Tres Correcto ¿Y público? Tres No Leones Tres Dos Hay técnico Hay técnico No Cobras Hay cesta No Leones Tres Hay uniformes No Cobras Hay barras No Leones Tres Hay gente muy alta No Es el más fácil Hay marcadores No Es el más fácil Leones Tres Dos Uno Hay restaurantes No Pero ¿Dónde va a jugar? Cobras El estadio ¿Dónde juegan? Un estadio No Leones Hay un partido No Leones Cobras Tres Dos La mascota La mascota No ¿Qué? Hay puntos Leones Puntos No No Puede ser Última oportunidad Cobras Tres El uniforme Ya lo dijeron Última oportunidad Leones Hay un tablero o aro El que no es cesta El tablero o el aro Ay sí señor Pero Pero dijo Lo primero que dijo Pero lo primero que dijo Fue tablero o aro Sí Pero Es un tablero o aro Es un tablero con un aro Es un tablero con un aro Estamos viendo Si no entonces uno ¿Dónde mete ese gol? ¿Cuál gol? Es baloncesto Eso es un tablero Cesta Nosotros decimos Marcador Donde se marcan No Ese no es Es que es el aro O sea Si es el aro El tablero que tiene el aro O sea La cesta Y la cesta también Pantera no cabucaba antes No sabe Aro o cesta Aro o cesta ¿Qué les dijera? ¿Qué les dijera? Miren esto Agua Y punto para Leones El aro El aro es la cesta El aro es la cesta No Él dice que el aro es la cesta La cesta es la que se hace Como el gol Ustedes Exacto ¿Cómo les fue en casa? La categoría era en un partido de baloncesto Pero hay muchas más Bienvenidos los que acaban de llegar Estamos en vivo a través del Canal 1 Guerreros Cobras vs Leones Y esto se pone cada vez mejor Vayan preparándose Esos circuitos de hoy Bueno ¿Quién comienza? Bueno yo creo que aquí le va a ir bien A Pantera A Mateo Esto es ciencia ya Nos vamos con la ciencia No Intelectualidad Medicina Biología Anatomía Realmente Atención Leones Partes del ojo Uy La retina La retina Ah Correcto Tres La pupila La pupila Correcto Bien Tres El iris El iris El iris Sí Bien Tres Nervio óptico El nervio óptico Correcto Está a una Tres A una Dos Y las pestañas No Cobras La cornea ¿La qué? Cornea Cornea ¿Dónde queda la cornea? Agua y punto para las cobras No pero con esa clase de anatomía y termina con las pestañas Sí No La verdad es que dijo el más difícil nervio óptico Claro Y se quedó en la cornea No Ay Ay Yo creo que se les mojó hasta la cornea Miren ese chapuzón Que se pegaron Ustedes dijeron eso en casa Espero que lo estén haciendo Vamos a ver cuál categoría sale Aquí en Anonymous dice José Es que José Es que Mateo me desconcentró porque mira con lo que iba a salir Normal en el ojo hay las cañas ¿Qué faltaban las cañas? No Normal dice además ¿Con quién comenzamos Cami? Cobras comienzan Atentos entonces a la categoría Oye Thor ¿Estás bien de tu rodilla? Me duele un poquito pero estoy bien No pasa nada Solamente fue un golpecito No 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 En tres Carritos Dos Uno Carritos Sí, carritos Carritos Leones Trompo El trompo, sí señor Ah Tres El yo-yo El yo-yo, sí señor La pirinola La pirinola ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No, pero no Ay no Cobras Las canicas Canicas, claro Correcto Correcto Tres Las muñecas ¿Muñecas? Sí, las niñas Las muñecas o muñecos No No, no, no Leones Tres Catapis ¿Qué? Catapis es que Ay, eso es buenísimo Me encanta jugar catapis ¿Qué es catapis? En el valle se conoce como Ay, si me fue un nombre Ay, el jazz ¿Qué decían? En catapis son unas Unas X que hay en el mismo Y uno tira una bolita Sí, o en la cota de chichar En el valle se conoce como jazz Pero no es correcto, chicos No Cobras Tres Bueno, en la cota le dicen la coca ¿Una coca? Sí, la coca Claro La que le hacen así Sí, la coca En la cota le dicen coca Sí No, está analizando No, no, no Leones Tres Dos Jamie ¿Cómo? Jamie Jamie Ay, Jamie también era buenísimo Sí Pero ve, no son juegos Son juguetes Juguetes tradicionales Cobras La pelota La pelota Una, pues No Leones Hula, hula Hula, hula Ah, es chévere Sí, pero no Bye, bye Cobras El Jenga ¿El qué? La Jenga La Jenga No, pero no está No, no No es tan tradicional Leones ¿Qué jugaba Anonymous? Tres Dardos Dardos tradicional Eso sí jugaba Anonymous Yo creo Ey, son juguetes tradicionales Cobras Tres Parqués Parqués No está en la lista Anonymous Leones Caballito de madera El caballito, claro Todos tuvimos caballitos Yo lo hacía con una media Hasta los de escoba Ajá, pero no Pero no No Anonymous no tuvo infancia Tres Bingo Bingo ¿Qué? Sí, Bingo era buenísimo Pero no está analizando Leones Atari Atari Atari, sí Ah El telebolito No, no, no Cobras Chicles ¿Chicles? Sí, el chicle es la El caucho Cuando uno juega Chicle Chicle Sí, chicle Más chicle Americano Leones Pero no está Un balón Pelota Ya lo dijeron Cobras Un lazo para saltar Los lazos Un lazo También se jugaba mucho Pero no No, no, no Última oportunidad Leones Con todas las cosas De la casa Uno jugaba A la secretaria Pero son juguetes Tradicionales No, no Última oportunidad Cobras Esos carritos Chiquiticos Carritos Carritos Les va a ir un carrito Pero de agua Para todos Un carro Tanque de agua Les cayó Chicos, faltaba Cometa Y muñeca De trapo Ah Es que dijeron muñeca Solo dijeron muñeca Sí, güey con las muñecas Sí, yo jugué con muñecas Pero no de trapo Sí, yo tampoco tenía trapo No me gustaba Tradicionales Claro Nos fuimos un poco Más atrás Se quedaron jugando Con las muñecas De las manos Ay ¿Cómo la vieron en casa? Porque muñecas todavía hay Pero las de ahora Hablan, se maquillan Se peinan, modelan Tienen carro Tienen casa y beca Sí, no De todo Ay, esta categoría me gusta Cambiamos de categoría A ver, ¿cuál es, Cris? Es muy chistosa Miren, escuchen Atentos ¿Quién empieza? Leones Comienzan Escuchen Para no mostrar barriga ¿Cómo? En tres Dos Una faja Una faja Claro Sí, correcto Se pagó Sumir ¿Qué? Sumir ¿Sumir? Cobras Camisetas anchas No ¿Anchas? No, no, no Leones Un body ¿Un body? ¿Body bien apretado? ¿Qué? No Un corset Cobras Un corset Un corset Claro No, no está No, no, no Leones Una correa ¿Una correa? Sí, porque si uno es barrigón Uno lo apretas No Escuchen bien la pregunta Veanla bien Para no mostrar barriga Tres Dos Laxante Laxante, claro ¿La qué? Laxante Va a acabar la barriga No, no estoy de acuerdo Leones Un legging alto ¿Ustedes creen que Anonymous va a escribir eso? ¿Ustedes creen que Anonymous va a escribir eso? ¿En serio un legging alto o no? La tengo, la tengo, la tengo Tres Hacer ejercicio Hacer ejercicio Pues Pues No Leones Un saco o buzo Esos que son así anchitos, buzitos Eso para no mostrar la barriga uno se pone el saquito No No Anonymous, ¿qué hace? Traje Anonymous Cobras Vestidos Vestidos No No, pero Anonymous está muy complicado Leones Camisa Tres Camisa XC Un pantalón alto o no salir de la casa No, pero faltan dos, no hombre, ninguna igual El primero, el primero pues Cobras Tres Dos Hacer abdominales Correcto Tres Dos Entrenar Uno Ya, no, eso no Leones Comer saludable o hacer dieta No Aunque esa sería la clave, pero no No, no, no Cobras Comer ratas, ratones, bichos Tres Comer bien Comer bien Ya lo dije Es como lo mismo Leones No comer No, ¿cómo no? No comer No, no, no Esa clave Cobra Yo la tengo Tres Tomar agua en ayunas Tomar agua en ayunas No Y en la noche también No, no, no Leones Esa era Tres Dormir bien Caminar rápido No, no, no Cobras Ey, pero piensen Para no mostrar barriga Tres ¿Qué hay que hacer? Dos Una lipo Una lipo Sí Correcto La tengo Tres Dos Quitarse grasa ¿Qué? Quitarse grasa Pero eso es lo mismo Leones Me emocioné, me emocioné Tres Una camisa ancha, ¿cómo que no? Hermano, pero pues es que no O sea, no Cobras La tengo Tres Tomar jugos verdes Jugos verdes para no mostrar la barriga Leones Ay, la tusa La tusa Sí ¿Y cuándo no está? Sí, la tusa acaba, pero no está en la lista anónima No, no, no Cobras Tres Ya, ya lo dije No, no, no Cobras Creo que se van a mojar Tres Ir al médico Ir al médico para no mostrar la barriga No Leones Tres Dos No consumir azúcar Sí, sí No azúcar No azúcar Debería, pero no Cobras Tres Ir al baño Ir al baño para no mostrarla y encerrarse allá Pante, no Última oportunidad Leones Tres Dos Uno Ay, que te digan que está corta Para no mostrarla No, no, no Última oportunidad Cobras Tres Dos Hacer ejercicio Uno Hacer ejercicio Ya lo dijeron No No, no, no Esto está terrible Agua Escuchen esto Miren Valera Meter barriga Meter barriga Y la otra era Ropa Suelta Dijeron camisa grande Dijeron buzo grande Saco No Meter barriga es lo mismo que sumir No, pero sumir es otra cosa Ahora tiene que asumir la pérdida Porque eso no es así Tal cual, Cami Ay, ay, ay Para meter barriga Bueno, mientras meten barriga o no en casa Sigan respondiendo las categorías de Anonymous Dice Bueno, ¿quién comienza? A ver, a ver Aquí comienzan las cobras ¿Qué irán a decir? Dios mío Luego, ¿cuál es? Por favor, contrólense todos allí Cuidado, Dayan Por favor, Dayan Cuidado, Angeta También No, no, Dayan Me preocupa Dayan realmente Bueno, atentos a la categoría Y cuida a Pantera también No, no Créanme que Corremos peligro con Dayan Cosas en la cama Ah, no Con lo desordenado Correcto Almohadas Correcto Colchón No Incorrecto Depende Eso depende Tres Tendido Tendido Tendido, hombre No, le van a tender Este habla como Paisa y Anonymous No es Paisa Tres Cobijas Correcto Tres Dos Fundas Fundas No, no, se va a fundir Leones Edredón Edredón No, no, no Cobras Tres Peluches Peluches No, no, no Leones Tres Dos Uno Fundas Ya lo dijeron Cobras Tres Las parejas ¿Cómo? Las, o sea, tiene muchas Cosas en la cama Las parejas Personas ¿Cuáles parejas? No, tampoco Cobras Tres Base de cama Base de cama No, porque eso no está en la cama ¿Quién, Jetta tiene una? Ah, cuida Leones Cuida a Jetta y cuida a Jetta Tres Dos ¿Cómo? Duvet ¿Uber? Claro, claro El Duvet No No Cobras Tres Cubre lechos Cubre lechos Ya lo dijeron No Leones Protector de colchón No Para los niños Hay gente que hace pipí No, señor Cobras Tres Colchones No Leones Cojín o cojines No No Cobras Platica A veces uno le queda la platica por ahí en la cama La platica por ahí, pero no Anonymous tiene alcancía Leones Pijama Pijama Ay, divino Dame la oportunidad Cobras Tres Personas Que ya lo dijeron Hombre, él insiste con las parejas La comida cuando le llevan el desayuno a la cama Sí, pero no No, no, no Cobras Tres Sobre sábanas No 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 Bueno, ¿y qué es lo que van a sacar a veces? Leones Hazlo bien, pasero Tres Los sueños de Anonymous Vamos, Dayan, arranca, Dayan No Tablas No No Leones Vamos, Dayan, sin pena, dale Dos Uno Tiempo Cobras Tres Dos La concha Uno No Última oportunidad Cobras Tres Cabecero o espaldar En la cama Claro Incorrecto Pues en el cabecero Adivinen qué Había un celular Y había un control Claro En esa cama Uno se acuesta a ver televisión Y Dayan no dijo nunca nada No, sí, Cris Solo que si lo digo Probablemente No, Dayan, tranquila Gracias Ya, deja así No ¿Cómo que hilo? Deja así No, no, no Diego No, no En la cama Hay de todo Por lo general Cosas básicas Que todos tendríamos En una cama Pero hay otras Que se iban diciendo Tenemos más categoría Ya se aproxima Vamos a continuar Con el supercircuito De ayer Y el de hoy Con 60 puntos Va a estar de ataque Prepárense, guerreros Cobras Está haciendo hambre, ¿no? Yo ya tengo Yo tengo hambre ya Chicos Empiezan las cobras Angeta Angeta Embutidos En tres ¿Cómo? Uno Chorizos Chorizos ¿Qué? Chorizos Correcto Es chorizo Tres Dos Putifarra Uy, rico La butifarra Correcto Salsichón Salchichón Salchichón No, no, no Leones Morcilla Morcilla Qué rico Sí, correcto Tres Salchicha Salchicha Correcto Vamos a una Tres Dos Uno Chunchullo El chunchullo No Ya tengo Cobras Mortadelas Uy, qué rico Mortadelas Pero no Las que se les van a mojar No Leones Jamón Jamón No No, no, no Cobras Chinchurrias No 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 Incorrecto Chinchurria Leones Tres Rellena Ya Ya Ya, eso la misma Morcilla Hombre Cobras Comidas Chatarras No, no, no Embutidos Leones Tres Dos Uno No sé Tiempo Cobras Está fácil Ya Longanizas Longanizas Sí Correcto Y aquí hay agua para leones y punto y dado para las cobras Más Ay, pero que no saquemos cinco, por favor Ay, 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 bueno, bueno, pues ahí tienen dado para las chinchurrias 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 A ver, a ver Atención al dado El dado dice Ay, no, por favor Uy, uy, uy ¡Veinte! Ay, qué buena noticia Wow Celebrenlo, báilenlo, párense allá donde están en la casa y párense al frente de la pantalla Y hay que celebrarlo porque hace mucho rato nos sacamos un veinte en el equipo azulito Ay, qué bueno, gracias a Dios Yo aquí poniéndole buena, buena energía a lo que viene porque creo que no va a estar tan alegre la cosa, Cris Ayer cuando terminó el programa, esto se puso caliente Creo que ha llegado el momento de resolver el asunto de los 40 puntos que estuvieron en juego ayer Y empecemos con eso porque lo que se viene también es fuerte, ¿no? Sí, le pedimos a la producción que analizara esa situación y aquí está Estamos a punto de perder 40 puntos porque tú efectivamente tocaste la campana antes de pisar Ahí sí lo ven los leones Ahí sí, ey, ey Pero ahora no ven lo que dice el tramposo de Kevin con el virtuoso de Potro ¿Qué dice que es tramposo? Si es tramposo, ¿por qué intentó hacer lo mismo y no le va y no le va? Eso es capacidades de los competidores Ey, vos sos astuto, guaca, me estás echando a mí la culpa de los 40 cuando después me decías No, papi, tranquilo, eso no está en las reglas Y aquí, ahí sí lo vienes a decir en el real Ey, te voy a decir una cosa Yo, acá te dije eso, Thor Sí lo dijiste Yo no te dije eso, Thor Sí lo dijiste Bueno, sí lo dijiste Bueno, Thor se merece la capitanía de las cobras, en serio Papi, desde que tengas a Rosalete usted tiene que estar pendiente de cada La verdad Entonces, Colombia, voten, quieren que Thor sea nuestro capitán o quien quiere que sea porque es que la inconformidad de Thor ya es muy notable Ey, cobras, es sencillo, Thor tenía que entrar completamente al rompepiernas antes de tocar la campana, no entró Ya sabemos que los leones hicieron ese tipo de juego, entonces chicos, adaptémonos al juego de ellos Circuito por 40 puntos Inician el cubo de charolina, deben tocar el cubo de 60 centímetros, todas las cadenas deben de quedar por dentro de los cubos Y en las definiciones de la torre debe estar estable y armada para tocar campana de puntos No dice eso entonces Si esto es así, que acá en la regla no dice que en el aire podemos tocar la campana No sé por qué los leones nos quieren quitar los puntos Es una definición que era de cálculo, de tener tranquilidad Vino el que huy, o sea, a ponerla y, o sea, qué tramposería, vale Usted me viene a decir tramposo porque desarrolló más destrezas que ustedes Y Thor, de verdad, ojalá, ojalá y nos brinde la oportunidad de darnos otros 40 puntos Yo lo apoyo para la capitanía Sí, también Eso es virtud Eso es virtud Si ellos ponen la bola y supuestamente no está escrito No está escrito que se tiene que pisar al piso Yo no quiero leer las reglas, punto Eso es virtud Pero no, no Yo salto Imagínense que así están hoy, que estaban a 30 punticos porque les ganamos los juegos de 15 puntos Imagínense ahora que pierdan los 40 por Thor Qué gracia tiene poner la bola y aplastarla, mejor la poner con la mano y ya Oigan, yo no sabía que a Wakanda le daba miedo las alturas y también el agua Porque tanto nadar y se ahogó en la orilla Y ahí lo que decida producción, eso va, o sea, yo no tengo cómo escoger ahí Pero sí quiero que sean equitativos y sean justos con los dos equipos Tanto Cobras que estamos abajo como los leones Si se los quitan, no los quitan, si se los dejan, no los dejan Creo que han llevado esto al plano de la virtud, ¿no? Del virtuosismo Porque Las cobras alegan Que eso no está en las reglas Siempre se había jugado Que hay que tocar Y después de que estén los pies La campana Pero también las cobras alegan algo De los leones Que nunca se había jugado así Que se jugaba era poniéndolo Pero que no se podía pisar Porque tampoco están las reglas Yo no sé ustedes cómo van a arreglar eso Pero esto está enredado Si lo van a poner en esos términos, muchachos, adelante Es la virtud del competidor Claro Una virtud de nosotros Que en el aire tocamos la campana Porque en la regla no está ¿Qué tal esa virtud de que tres pasos antes yo la toque Y él sale para darle tiempo Y luego yo me ubico donde tenía que llegar Kevin, Kevin Chicos, ustedes pueden pelear todo lo que quieran Pero no está escrito en las reglas Y lo que no está escrito Sí No es válido Es verdad Pero yo sobre ese puntual Ese juego puntual Es verdad lo que hice Kevin Entonces tres huecos antes Pues toco porque no están las reglas Pues si alcanza la mano que toque Pero es que así no se ha jugado Perdón O sea, yo quiero decir algo Eso es parte de la dinámica En las reglas no está que no pueda pasarme Por el ladito de acá Antes de venir a tocar campana Y no me paso todas las pruebas sin hacerlas Exacto Entonces dicen 3, 2, 1, 0 Y yo me vengo a la campana directamente Porque no están las reglas No Yo tengo una pregunta A ver Si digamos 3 años en Guerreros Que se tiene que hacer con el equilibrio Se tiene que hacer con el equilibrio ¿Qué gracia tiene que hagan esto? Se ponga y ponga el Pablo aquí Ahí no hay equilibrio Guacanda Guacanda Pero háblame de la ventaja que hay sobre eso O sea, dígame cuál es la ventaja O la trampa Que cuando se está cayendo la bola Tú la paras Como se vio en los videos Guaca, y si fue tan así Porque él lo intentó ayer y no le dio Porque no lo habíamos ensayado Porque no lo habíamos ensayado Tati, porque claramente Yo no intenté eso Que me intiene Dios Y es culpa de nosotros que no lo ensayen Es que cada quien en sus ensayos Mira de qué manera hacerlo No le dio en el envío Chicos, claramente Lo mismo que ustedes están diciendo Lo de lo de Thor, tal cual No, pero no es lo mismo No es nada No se parece en nada Escuchen esto Claramente Nati Claramente Guerreros Pues se nota A leguas Que Kevin tiene la habilidad de hacer eso Que se inventó No sé si lo ensayó No tenemos ni idea Aquí lo intentaron Claro Pero pues ni nunca se ensayó Simplemente vimos que eso Lo estaban valiendo Porque no está escrito en las reglas Y pues lo intentaron Pero pues Pero a mí me parecen dos cosas diferentes O sea, si esto está bien Digamos que Yo qué sé Pues esto se lo inventaron Pero lo de la saltada Me parece delicado Porque de verdad Entonces pues Desde donde llegue Entonces ¿Para qué hago todos los saltos? Nosotros llegamos Y estábamos ensayando El juez El que revisa los juegos Estaba aquí Nos vio hacerlo Y no nos dijo Que no lo podíamos hacer Listo Ahora vamos al rompe piernas Por algo se llama rompe piernas Tenemos que pasar por cada hueco Y lo importante allí Es que hay una demarcación Con cintas Donde tienes que entrar a ese hueco Para tocar la campana Nosotros pasamos por todos los juegos Que Tortoco antes de pisar Está bien Exacto Pero en la regla no está Exacto Tortoco antes de la demarcación Te vi Escúchame Antes de cada competencia Antes de entrar acá Nos ponen unas reglas Allá afuerita Si tú coges y las lees Detenidamente En ningún momento Dice Que lo que dice Está prohibido Exactamente Cuando ustedes lean las reglas Van a saber que eso no está prohibido Igualmente lo que ustedes hicieron Está bien Porque no está escrito Si obvian que para definir No nos paremos en la pastilla Entonces como no está escrito en la reina No nos paremos en la pastilla Porque para qué está la pastilla Yo les quiero Yo quiero decir algo Bueno, escuchen esto Escuchen esto Si a las cobras entonces Nos quitan los 40 puntos Entonces a ustedes Les tienen que quitar Los dos puntos Que han hecho En el circuito de 50 Ni de fundas Eso sí Nada más Ok, entonces vamos a escuchar A la producción Porque ellos tienen un veredicto Y analizaron cada cosa Que se alega en este programa Respecto a los dos superciscuitos Y yo no sé Pero de aquí en adelante Se van a tener que reunir En un tremendo consejo Y escribir un acta Porque es que son muy virtuosos De verdad Pues José Cris Guerreros Muy brillantes Para infringir lo que no está escrito La producción ha atendido Muy atentamente Sus solicitudes al respecto Esas acusaciones De incumplimiento de reglas De lado a lado Pues nos llevan a decir algo Y es que ustedes dieron muchas luces En lo que acaban de decir No estaba en las reglas Tanto el caso de las cobras Como lo que hicieron los leones Y esto significa Que no les vamos a quitar Ni a las cobras Los 40 puntos Ni a los leones Las rondas en sus gonas En sus rondas del reto Así que así las cosas Vamos a continuar Es válido Se da como habilidad Del guerrero Y vamos a continuar Tenemos este superciscuito Por definir Y el de hoy Que es por 60 puntos Se salieron con la suya Se salieron con la suya Pues obvio Bobby Obvio Bobby A mí me parece que es una decisión justa Porque en ambos casos No están las reglas Y se está realizando así Lo cierto Es que tenemos que definir El supercircuito Por 50 puntos Y debemos jugar El supercircuito Por 60 puntos de hoy Entonces hay 110 puntos Todavía en juego En juego Vamos 2 a 0 Entonces los leones En este del 50 Así es Y lo retomamos o qué De una a dos Estamos listos Ustedes están listos Por 50 puntos Supercircuito Por 50 puntos Comenzamos con este supercircuito Por 50 puntos O continuamos Y ya los guerreros Están en sus posiciones Creo que hace falta un leoncito Por allí No, ahí está En lista Está calentando Por ahora Guerreros Preparados Vamos en 3 2 1 Miren eso Arriba, abajo Arriba, abajo Dándole continuación A este supercircuito Por 50 puntos 2 Arriba los leones 0 las cobras Vamos a ver Porque todo puede cambiar O definirse de una vez Rapidito Enganchándole la onda de acero Enganchándola con fuerza Vamos Domínenla Pero yo no entiendo Qué pasa con los leones Ellos mandan a Alba Y ustedes no mandan a Nati Por ejemplo A ver Y ahí sí Es decisión de ellos A ver Leones Ya viene aquí Lo va enganchando Va avanzando Ahora Wakanda La mira Peso tras peso Vanessa Ahora toca la campana Labor del capitán Vamos a ver Cómo lo hace Buena velocidad Lo engancha Vamos hermano Inténtalo Se llevan una diferencia Segundos Tocará acá para Wakanda Rapidito viniendo Más rápido Son 50 puntos Vamos 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 Tati es rápida Vamos Vamos Y hay que contar Con la definición Que es tremenda Vamos Tati Méndale toda la fuerza Tati Vamos Ya viene camino La llanta Del tractor Jalándola con fuerza Fuerte La deja Angeta En su lugar Ahora se va Vamos a ver Cómo resuelve Esta cobra Contra Tati Que es la reina De definiciones Vamos Vamos Angeta Ya saben Lo que pasó ayer Pueden hacerlo También Voy Se le fue Más suavecito Angle Más suavecito Dale Tati Dale un poco más Dale Corre Corre Angeta No ha colocado La primera Llegó Tati Suavecito Angeta Suavecito Eso Tati Ya la tienes Vamos Se le cae Toma la primera pelota Están en igualdad De condiciones Ninguna con la pelota O por lo menos Ninguna Se le va Más suave Más suave Angeta Más suave La tiene Tati La acomoda La libera Ya deja la primera Sigue avanzando Le quedan dos a Tati Tres a Angeta Está acomodando la otra La tiene Se le va Va por la otra Angeta trata Intenta de acomodarla Pero no Se le va Se le cae Más suave Más suave Ahora Tati va por la que el centro Ya saben ustedes Que la del centro Es la más retirada Levántala Como hacia tu pecho Eso Tati Ahora están a una Levanta la tablita Se va acomodando Vienen los leones La van acomodando La van liberando Si Tati la deja Se fue Y aquí hay Y aquí hay Campana Y 50 puntos Para los leones Wakanda celebra Wakanda celebra Con los leones Wakanda pelado el cobre Wakanda Desnudo esa cobra Y mostró el león Que lleva adentro El Wakanda Bueno Despedimos Esta primera hora De Guerreros Familia Gracias por acompañarnos Recuerden que En un minuto Regresamos Para definir Este super circuito Por 60 puntos Ya viene otro Esto no termina Ya regresamos Familia Estamos de regreso Familia A esta segunda hora De Guerreros Y adivinen qué Se acuerdan Hace como Tres meses Que dejamos Un juego En Puntar Se acuerdan Si No pero no fue Tanto tiempo Se fue la semana pasada En otro tenía Apenas 80 añitos En esa época Kakuka No se había puesto nada Calcule Uy Fe Se mandó feo Perdón Se me chifoteó Se descucó No ¿Sabes qué? Cami Anuncia Esto que se llama Cami Salvemos 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 Trabalenguas Ay, Ian Bueno, ahí te salvé Te salvo la campana Comienza Esteban John Esteban Bernal ¿Sí? Ah Ay, qué lástima Pues está fácil Que se la aprendan en casa Y también jueguen Escucha Tengo O escucha Tengo siete tías Para la cutías Tres tías Tres tías Para la cutadas ¿Cuántas tías Para la cutías Tengo tía? Uy, no Tengo tres tías Para la cutías Ay, perdón Sí, es verdad Ya eran barrellos Sí, no, ya Punto para los leones Porque ya Sí, ya Para las cobras ¿Yo acaso no las estoy leyendo a todos? Volvérsela a leer dos veces Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? ¿Ya? Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tías? ¡Bárbaro! ¡Qué grande eres! ¡Bien! ¡Vamos, Thor! ¡Ay, Thor! ¿Sin leer sí o qué? Vamos a intentar No, está difícil ¿Te la leo? Sí, por favor No, no Ok José, gracias Te agradecería Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? ¡Uy! ¿En serio? José, una de más Bueno, yo ya me la aprendí Mira, tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? ¡Uy, no! Tengo siete tías para la cutías Tengo tres tías para la cutías No, no tienes nada ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No tienes nada! ¡Ay, gracias por participar! Le metiste una pala Le pusiste tengo tres Tengo, no ¡Qué angustia! ¡Nati! Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutías ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? Por si las moscas de nuevo Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutías ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutías ¿Cuántas tías tengo tía? ¡No! ¡Para la cutías! ¡Para la cutías! ¡Tengo tía! No, no, no Con una que me diga Unita Con una que si es que ya van como ocho Sí, dale Sí Ya todas las veces que he repetido valleta ya Juiciosa Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutías ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? Ya me lo sé Tengo siete tías para la cutía Tres tías para la cutada ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? No corazón porque dijiste para la cutía y para la cutada Y es para la cutías y para la cutadas ¡Ay! ¡Ange tía! ¡Ay, Ange tía! No, pues... ¡Tían! ¿Te leo o qué? ¡O ya! ¡Tían! 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 ¿Ya o qué? ¡Tían! ¿Para la cutía? ¿Ya o qué? No, 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 unita porque me desconcentraron Ok Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? Sí, ya está muy fácil Ya está muy fácil Ya está muy fácil Imposible, Guacán Sí, pero ya está muy fácil Sí, tías que terminan tía Al final es tía No le diga que él está confundido Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? Otra vez, por favor No, Guacán ¡No, Guacán! Espérate Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías tengo tía? Tengo siete tías para la cutías Tres tías para la cutadas ¿Cuántas tías para la cutías? Tengo tías ¡Ay, tía, tía! Tengo tías ¿Quién es que él estaba confundido? ¡No! ¡Ay, punto para León! Pero si te acababa de explicar ¡Tía, tía! ¡Te lo dije! ¡La última tía era sola! ¿Cómo es? ¡Ah, cabrón! Bueno, punto Bien, Leones ¡Ay! Pero si acababa de preguntarlo Y yo lo dije ¡No! El mismo dijo el error Que no, que no se podía caer ahí Pero lo dijo ¿Ustedes pudieron hacerlo? Aflojen la lengüita Porque tenemos más trabalenguas En Guerreros Bueno, aquí está el otro trabalenguas Y comenzamos con Angieta Angé, escucha El foco del foso está roto Y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? Muy fácil Ah, no Escucha El foco del foso está roto Y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? El foco del foso está roto ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? ¡No! ¡No, no! Eso, ¿habrá algún electricista que lo pueda arreglar? Se le dañó el foco a Angieta ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? ¡Hombre, de una vez! El foco del foso Está roto El foco del foso está roto Y no nos puede alumbrar El foco del foso Pante Pante Gracias El foco del foso Y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? Voy a volver a repetir Sí, por favor El foco del foso está roto y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? El foco del foso Del foso No nos puede funcionar ¡No, hombre! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Ay, Tina! ¡No, no, no! ¿Qué? Te sacaste la palabra funcionar Pero si está fácil No, es que sí está fácil Sino que me confundí Dilo, a ver, dilo No, 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 ya No, ya perdí El foco del foso Ya, no sirve No puede Está, no, ya No se desenfocó Ya, porque después dicen que es ventaja Bueno Albita, escucha El foco del foso está roto Y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? El foco del foso está roto Y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? El foco del foso está roto Y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? ¡Correcto! ¡Eso! ¡Anda! Está enfocada Potrico, ¿te lo repito? Unita, sí o dos El foco del foso está roto El foco del foso está roto y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? ¡Correcto! ¡Correcto! Bien, 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 Potro Ahí estamos todavía en competencia ¡Vante, escucha! Espérate, y que corazón Lo tengo Ok Pero si ya estás estudiando hace como dos días Pero escucha, te lo voy a decir El foco del foso está roto y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? Otra de manita Ok El foco del foso está roto y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que lo pueda arreglar? El foco del foso está roto y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que nos los pueda arreglar? ¡No, pero que nos no! ¡Ay! ¡Ay! Mira, lo dijiste todo bien Que nos los pueda arreglar Metiste ahí, dijiste que nos lo puede arreglar Y es que lo puede arreglar Sí, pero casi le pego Claro, lo hiciste muy bien Dame otra oportunidad No Pero yo no soy la... Yo te daría todas las oportunidades Gracias por participar en otra oportunidad Cera Vane, córrete para acá Ya te lo sabes, Vane Pero otra vez, porque es que Pantera con Noslo Y toda esa vaina me confundió Ok El foco del foso está roto y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que nos lo pueda arreglar? Ok El foco del foso está roto y no nos puede alumbrar ¿Habrá algún electricista que nos lo pueda arreglar? ¡No! ¡No lo puede arreglar! ¡Que lo pueda! ¡Que lo pueda arreglar! ¡No te creo! ¡Pantera con su Nolo! Yo dije, no, lo puede arreglar ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡No! Abobaditas que pasan con estos trabalenguas Valen el punto El foco del foso está roto y nadie lo puede arreglar Nos regalan un minutico y nos vamos a un comercial Ya volvemos Ya regresamos Bueno, quedan dos guerreros en esta ronda de trabalenguas ¡Hijos! Es el encargado de decirla Sí, esto es como un lema, como una máxima No está ni, está fácil Los lemas se leen despacito Despacito, mira Hay locos que nacen locos Hay locos que se hacen locos Hay locos que como yo, viven la vida mejor ¡Ah, no! ¡Qué bonito! ¡Bonito! Hay locos que nacen locos Hay locos que se hacen locos Hay locos que como yo, viven la vida mejor Hay locos que nacen locos Hay locos que se hacen locos Hay locos que como yo, viven la vida mejor ¡Crack! ¡Otra vez! ¡Muy bien, loco! Ya se asustó Yo ya me la aprendí también Sí, es que está fácil, Alba Está bonita Y ya llevas dos de ventaja Filosofía de vida ¡Otra vez! Vamos, Alba Hay locos que nacen locos Hay locos que se hacen locos Hay locos que como yo, viven la vida mejor ¿Otra vez? Aprovecha la oportunidad Hay locos que nacen locos Hay locos que se hacen locos Hay locos que como yo, viven la vida mejor Hay locos que nacen locos Hay locos que nacen locos Hay locos que se hacen locos Hay locos que como yo, hacen la vida mejor ¡No! ¡Alba, no! ¡Punto para leones! ¡No, viven! ¡No, no, no! ¡Viven, Alba, ya bien! ¡Ay, ay, ay, Alba! Pues eso le significa el dado ¡Para el leones! ¡Bien, leones, bien! No lo puedo creer Ya lo había terminado ¡Por nada! Sí, viven la vida mejor ¡Ay, ay, ay! Hacen la vida mejor ¡Atención al dado! ¿Qué? No, 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 no Hay que lanzarlo bien A ver ¡Atención al dado! El dado dice ¡Quince! ¡Perfecto! ¡Quince puntos! ¡Bien, León! ¡Ay! Llegó otro de los momentos más esperados De este programa Recuerden que los viernes Son los supercircuitos más cargados en puntaje Y yo creo también, José, en exigencia física ¡Sesenta puntos! Esto es muchísimo Y el circuito que viene está complicado Anúncialo, Cami, ya de una vez Porque no queremos que esto se quede colgando Queremos terminarlo y saber quién se lo lleva adelante ¡Súpercircuito! ¡Por sesenta puntos! Ya están preparados nuestros guerreros Pero antes queremos preguntarle a Cami ¿Cómo está la tabla general? Bueno, para uno hacer cuenticas Y saber qué es lo que necesita Pues escuchen esto Las cobras tienen mil trescientos treinta y cinco puntos Leones, mil cuatrocientos veinte ¡Increíble! ¡Ochenta y cinco puntos de diferencia! Otra vez casi, otra vez casi Les estamos cogiendo los cien mil leones Vamos, vamos Y necesitamos ganar este por cincuenta Que los tazos no nos han ayudado Para nada Tenemos muchos cincos Pero bueno Esperemos que en este circuito nos vaya bien Y podamos seguir avanzando Vamos adelante Nos ayudan a contar, por favor, en casa En tres Dos Uno Vamos a ver esto Con muy buen brinco ¡Opa! Se va lanzando ¡Buena velocidad! Pasa uno, pasa el otro Tienen que llegar ahí Claro, el trapeo que no se les olvide Se deslizan, se devuelven Tienen que hacer esto rápido Vamos, cobras Claro que sí Las tuerquitas que no pueden faltar ¡Sesenta puntos en juego! Muy importante esto ¿Irá ese acumulado general Para las cobras o para los leones? ¿Es para las cobras o para los leones? ¿Qué pasará? ¡Rápido, Thor! ¡Rápido! Se están acabando las tuercas Tienen que hacerlo mucho más rápido Viene Tevi Se lanza, toca la campana Y ahora Thor viene Y toca la campana Una diferencia de segundos Que de mantenerse Esto va a ser De total ataque Vamos, Potro Vamos, Potro Vamos Toma toda la ventaja que puedas ¡Uy! Se lanzó como si fuera un rodero Se devuelve Wakanda Van a toda velocidad Van muy rápido Vamos, métele, Potro Miren la tuerca Cómo se va elevando La fricción de la mano Que la va sacando Tienen que llegar a una velocidad constante Para que pueda elevarse y subir ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Excelente, excelente! Va por la otra Ya la tienen en su lugar La va a dejar en la marquilla Tienen que hacerlo mucho ¡Rápido, rápido, rápido! Potro, dale Que no está subiendo Mira, Wakanda Como una mano subió ¡Viene ahí! ¡Rápido, rápido, Wakanda! ¡Se va acabando! Sale rápido Wakanda Toca aquí, toca allá ¡Ay, ay, ay! La diferencia se mantiene ¡Aperas un milisegundo! Viene rápido, se lanza Viene llegando ¡Dale, Pante! ¡Dale, dale! Va a quitar el trapo Lo hace con velocidad Empuja Tiene que hacerlo ¡Vamos, vamos! La danza llega al otro lado Engancha, tiene que llegar Viene ahora la triple ¡Tuerca! Rápido avanzando Ya viene ahí Gira, 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 gira ¡La va sacando! Van parejitos Miren las manos de ellos ¡Rápido, rápido! ¡Salen las tuercas! Ahora Pantera queda una Mátega la otra Vamos a ver Girando, girando Pero esto no se acaba ahí Vale 60 puntos Este supercircuito ¡Dale, Pantera! Y adivinen lo que hay Miren esto Sí, sí, sí Serrucho Toma en el tuerco Rápido ahí El tronco Guante en mano Serrucho en la otra ¡Corta! ¡Corta! Ganará Pantera O el peluche Lo va girando Lo va acomodando Los dientes se carcomen El tronco ¡Vamos, peluche! ¡Tómalo! 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 ¡Campona para Leones! Impresionante, Teo Gracias Gracias, Teo Recuperó lo que habíamos perdido En las tuercas En el cerrucho Lo que habíamos ganado corriendo Bien, muchachos Bien, León Bien, bien, chicos Gracias, Mateo ¡Qué remate! Nos vamos a una pequeña pausa Para comerciales Regresamos con este Súper circuito Por 60 puntos ¡Regresamos! ¡Treme! Quiero solicitarle A la producción Que en la ronda anterior Se revise La salida de Potro ¿Cómo? Sí ¿Qué pasó? Por aquí me están hablando También a través de las redes Varias cobras Que también conmigo Han analizado La ronda perfectamente Así que, bueno Solo les dejo esa inquietud Ok Continuamos entonces Con la siguiente ronda En 3 2 1 Esto avanza ¡Oh! Se lanza A Tarzano A Lo Chita Y en la otra Muy bien, Dayan A Lo Perezoso Que la revisen Porque yo en redes No he visto nada A ver, ¿qué será? Vamos a ver ¿Qué fue lo que pasó? Por ahora esta ronda Continúa ¡Primo! Vamos, Tati Vamos, Tati ¡Qué velocidad! Vamos, Tati Tiene que llegar a la torca Tiene que hacerlo mucho más rápido Como si fueran ahí Compitiendo Vamos, vamos, vamos Girando, girando A toda velocidad Toda mecha Eso Sáquenle chispa Fuego Candela Lo que salga Vamos, Tati Vas bien Vas muy bien, Tati Va a toda velocidad Esto rápidamente Es pura fricción Con la palma de la mano Calentando esta tuerca Dándole velocidad Vamos a ver Quien la saca primero La campana lo espera ¡Ay! ¡60 puntos en juego! Vamos, Tati Vamos Tati que tocar la campana Apenas viene la yaya Viene rápido en camino Toca la campana Otro se lanza Viene Wakanda Otra ronda intensa Rápida Ahí está Toma el trapo Corre mucho, Potro Se lanza Rápido Corre mucho, Potro Ya viene ahí Ahora está con las tres tuercas Vamos a ver Cómo lo hace Girando, girando Se va a acercar El camino más largo en esta Viene ahí La técnica diferente Importante diferencia La que marcó Tatiana Bien, Tati Vamos, Potro Vamos a ver Porque Wakanda Es muy rápido En estas tuercas Todo puede pasar Está ahí a nada Vamos, girando Rápido Las tuercas Las van moviendo Girando, girando Así como batiendo el chocolate La mantienen a nada Vamos, vamos, vamos Wakanda Ay, 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 ay Están a nada Dale, Potro Vas a llegar La deja, la saca La teca, el mete Y campana Rápido que va saliendo Ahora son las chicas Tienen que hacerlo Toca la campana con Wakanda Rápido que se lanza Ahí viene Alba Miren esto La una se lanza Y bajan al tiempo Muy bien Muy bien Alba Va por la otra Llega arriba Ambas desenganchando No pueden cometer errores Tienen que hacerlo mucho más rápido Alba Dinamita Viene en camino Vamos, vamos Y ahora la triple mega tuerca Miren el tamaño de eso Con la palma de la mano La acaricia La coge La tiene que abrazar Termina, termina Termina La va a sacar La va a sacar Una Va por la otra Tienen que hacerlo ahora Yo propongo que se vayan conectando Porque posiblemente No terminemos de ver esto en vivo Ya se nos va el tiempo Pero esta no es la última parte No, falta el cerrucho Ay, sí Falta alguien Alguien tiene que cerruchar Ellas mismas Bueno, pues que se vayan conectando Inmediatamente A nuestro Facebook Dale, Dina Dale, Dina, rápido Están a nada Alba empieza a cerruchar ¿Será que pasa como la de Kegwin ayer Que Alba termina? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Los segundos se acaban Esto está a nada Alba está cortando La tiene a nada Está dándole como al spárrago Y ahí la tiene Cortando Y campana Para las cobras Ya no se conecten Porque Alba acaba de darnos Tremendo puntazo a las cobras Gracias a todos Por acompañarnos Nos vemos el lunes 50 puntos en juego Más los 20 del lunes Serán 70 Muchas emociones 60 Estamos empatados 60 puntos Que analicen los de Potro 60 de hoy y 20 del lunes Vamos a analizar eso Feliz fin de semana, familia No, no pasó nada con los de Potro No sé qué van a ver Feliz noche Feliz fin de semana Los queremos Peters mesti Pero no diets Vamos Más Tenemos A s Aін A A A A ¡Gracias!